Vamos a recibir a Freddy Fernández, un politólogo con también estudios de economía en Estados Unidos, en la Universidad de Fénix. Él es profesor universitario en la Universidad Católica del Cibao, o Catesi, y bueno, fue politólogo. Vamos a ver, dirigente del Partido Revolucionario Moderno, ¿cuál es la preocupación que tienen ustedes por el Cibao ahora mismo? Buenos días, Juan Bolívar, buenos días, Alberto. Yo estoy trabajando en el PRM, pero específicamente en el H20, en la corriente del presidente Hipólito Mejía. Junto al empresario Limber Cruz, estamos dirigiendo las ocho provincias del Cibao Central, Santiago, La Vega, Espaillat, Puerto Plata y la cuatro de la línea. Que aprovecho para saludar a todos los televidentes y a los ciudadanos de esa gran parte del Cibao y a todo el país. ¿Y cómo está el PRM? ¿Tiene alguna posibilidad el PRM en esa región? Bueno, ¿cómo está la fortaleza de ese partido? Todo el mundo dice que no acaba de emerger una fuerza opositora en capacidad de vencer a la maquinaria de poder del PLD. La razón fundamental de un partido político es llegar al poder. Y si evaluáramos al PRM, solo ha participado en unas elecciones. Y yo creo que las posibilidades son tan altas como las que un partido puede construir. Estamos construyendo el poder, Hipólito ha salido por un lado, el adversario interno de Hipólito ha salido por otro. Y ambos están en una fase de inscribir personas para participar en una convención con un padrón cerrado el 6 de octubre. Que va a ser administrada por la Junta. Yo creo que hay que agotar esa fase y luego que se tenga el candidato, porque en esta democracia representativa el candidato define muchas cosas. Y habrán fuerzas que necesariamente no son del PRM, que en una gran convergencia o frente opositor, tendríamos que enfrentar a un gobierno que está decidido, a un partido, a enquistarse en el poder casi con características dictatoriales. Y yo creo que el PLD es perfectamente derrotable. Eso de que no hay oposición, eso de que no tiene competencia, es una percepción que quieren crear en la mentalidad del ciudadano. Pero cuando este pueblo, después del día 6, encabezado por el PRM, que es el partido más grande según las últimas elecciones, yo creo que las posibilidades del PLD se van a reducir, que la población se va a sorprender. Sin embargo, en el Cibao quien se está movilizando, y movilizando a mucha gente, es el PLD. En Santiago ha sido escenario de dos grandes mítines. Uno de los seguidores de Danilo Medina y otro de los seguidores de Leonel Fernández. Mientras que el PRM no se le ve dando demostraciones de fuerza. Mira, dicen los agricultores que para ver si el fruto está creciendo saludable, hay que estar en el conuco. Veía hoy en las redes sociales un meme que decía, Y a mi alquilo para actividades políticas, a 300 sentados, a 500 parados, y a 800 si hay que vociferar por el candidato. ¿Cómo es? Gente reúne cualquiera. Yo creo que este no es un momento de hacer grandes concentraciones. Este es un momento de ir al corazón del pueblo, de ir a los municipios, de ir a los distritos, de ir a la zona, y plantear un proyecto de cambio. Ya esa política de aglomerar grandes multitudes para que sin ningún tipo de conciencia ideológica ni nacional, vociferen un candidato, pues eso no tiene sentido. Bueno, pero además los partidos de oposición tienen pocos recursos, y para movilizar grandes movilizaciones se requieren muchos recursos. Pero tenemos una ventaja. ¿Cuánto le costó al PLD, al danilismo, esa movilización del pasado domingo, esa concentración de gente? A ellos no les costó ni un centavo, porque no es secreto para nadie que utiliza los recursos del Estado. Bueno, pero ¿cuántos necesitaron buscarse para mover a esa gente? Al pueblo le costó millones de pesos. Y pagar orquestas y todo, ¿no? ¿Quiere decir que con recursos públicos están movilizando? Pero eso no es un secreto para nadie. Ahora nosotros tenemos una ventaja, y es que tenemos un hombre con el carisma de Hipólito Mejía, que llega al corazón del pueblo, la política le sale barata, porque donde quiera que llega tiene amigos que le guardan la comida, se tira a caminar, hace la política de territorio mejor que nadie. La fortaleza de Hipólito Mejía es llegar a la gente, es hablar con la gente. Cuando Hipólito llega a un sitio, la gente tiene dos sentimientos, uno de aceptación y otro de negación. Pero Hipólito desata emociones, que el carisma es un elemento principal. Por eso entendemos que Hipólito es el camino más corto de la oposición para poder llegar al poder. Para llegar al poder. Y a nivel local, ¿cómo van a las candidaturas? Mira, hay un síntoma a lo interno del PRM que es interesante. Llega Melania Salvador en Bauruco, se alinea con Hipólito Mejía, a la senadora dos veces. Llega Moreno Arias, síndico de Castañuela, aspirante a senador en Montecristi, se alinea con Hipólito Mejía. Llega Betty Jerónimo, se alinea con Hipólito Mejía. Llega Aníbal García Duvergier, candidato a senador en San Cristóbal, se alinea con Hipólito Mejía. ¿Y ya él es candidato a senador? Pre-candidato a senador. Pero él no acaba de llegar. Pero aspira, tiene su derecho constitucional, pero por la estructura que tiene. Él llegó para aspirar. Llegó para aspirar a senador. Sí, así es que te ocurre. En política de derecha, las aspiraciones están a la luz del día. Ya. Bueno, pero tú eres un politólogo y mides la temperatura, tienes que entender con muchísimo más. ¿Cómo tú ves la perspectiva en el PLD, en la región del Cibao? No, se mantiene unido el PLD, pueden ponerse de acuerdo. ¿Cómo tú lo ves? Porque si se dividen, puede ser una división fuerte ahora mismo, parece. Siempre digo que la estrategia del PRM no debe estar basada en si el PLD se divide o no. Nosotros tenemos que plantear una estrategia propia, tenemos que caminar con nuestras propias convicciones. Ahora bien, el politólogo analiza la realidad objetiva y el PLD tiene problemas. Ver cómo hablan los leonelistas de los danilistas, prácticamente ver dos partidos diferentes. Yo creo que al interno del PLD no hay dos corrientes, hay dos partidos. Uno que encabeza a Leonel, otro que encabeza a Danilo. Y corrientes minoritarias que tampoco se identifican con ninguna de las dos corrientes más predominantes. Entonces el PLD está en una disyuntiva, que cualquier camino que elija es rumbo a una ilusión. ¿No pasa lo mismo en el PRM? No, en el PRM Hipólito y Luis Abinader están claro que ya está bueno para estar en la oposición. Hipólito demostró en la pasada convención del 16 que cuando es vencido internamente sabe ser él. No resistió. Y fue al otro día y felicitó. Y yo espero que Luis Abinader el 7 de octubre cuando sea derrotado, como va a ser por Hipólito Mejía y sé por qué lo estoy planteando, va a estar temprano en San Cristóbal ofreciéndole su apoyo a Hipólito Mejía. Hipólito definitivamente mudó para San Cristóbal. Dejó a Gurabo. Dejó a Gurabo y dejó a la Julia, pero vive aquí también en la capital. Hipólito es un hombre con un ánimo extraordinario. Y está, creo que se iba de viaje este lunes. Está en España. Está en España. Construyendo el PRM, construyendo su proyecto. Hipólito te recorre cuatro provincias en un día. El otro día despertó a las 6.45 de la mañana y ya estaba llamando. No, no, Hipólito, y te dice que llega a las 7 y está a las 6 y media. Y terminamos en Montecristo casi a las 10 y 45 de la noche. Y cuando regresábamos de la línea estaba haciendo contacto en Santiago. El enemigo de Hipólito es la lengua, que entonces se le va la lengua a veces. Y en las campañas electorales, entonces, parece a veces que se pierde el seguro. Pero es que nosotros no podemos negar nuestra identidad nacional. El dominicano es parlanchín, el dominicano es hablador. Tres dominicanos en una equina, decía una socióloga boricua, cuando yo estudiaba en la universidad interamericana. Se conocen por la forma de vestir, por la forma de pararse, porque no paran de hablar. Y es que un pueblo no puede buscar algo diferente a él para que lo represente. Estos intelectuales que no resuelven nada y hablan mucho. Pero él ha tenido tropiezo precisamente por eso. Lo que hubo, estando en el poder, es el único presidente que ha fracasado en buscar una reelección. Después se quedó en el 47 cuando llegó a tener el 17 puntos de ventaja sobre Danilo en el 2012. Perdió de Abinader 70 a 27 hace cuatro años. ¿Por qué tú crees que ahora se iba a resucitar? Sería una resurrección realmente. Ya están dadas las condiciones. En apenas tres meses Hipólito Mejía ha logrado estructurar una maquinaria, aquella que trabaja política. Decir yo soy candidato desde un apartamento, decir yo soy candidato por fijar una percepción, eso no es así. Hipólito Mejía en el PRM es el único candidato que trabaja el territorio. Te va a Samaná y te conoce a Pedro López. Sube a las terrenas y conoce a Camilo. No, no, ese es otra de sus fuerzas. Y si vas a Sánchez, habla con Chavanza, que es tres veces síndico. Los tres dirigentes principales de Samaná, incluyendo a Pedro Catrén, que apira al senador, están todos con Hipólito. Y eso ha pasado. Entonces la convención interna no son unas elecciones donde la percepción vota. Bueno, pero tú has hablado de Villavasque, de Samaná, de lugares, de poblaciones pequeñas. El problema es que habría que buscarlo entonces en el Distrito Nacional. Aquí no hay nada que hablar porque ya Yolovatón es el mejor ejemplo, que se ganaba en todas las encuestas. Y el candidato de Hipólito Mejía, Fellito Suberví, lo derrota en el Distrito Nacional. De 52 zonas, Hipólito controla 48 en el Distrito. Ah, pero el Distrito entero casi. Hipólito, las tres circunscripciones. Hipólito ganó la provincia de Santo Domingo. Hipólito ganó la provincia de San Cristóbal. Hipólito ganó San Juan de la Maguana. Hipólito ganó la Vega. De la provincia grande solo perdió la provincia de Duarte. Provincias pequeñas. Y en Puerto Plata. En Puerto Plata hay una tercera fuerza que encabeza Paliza, que es el presidente del partido. ¿Cómo tercera fuerza? Porque Paliza se maneja institucional y ha hecho un buen trabajo. Yo no tengo la menor duda que Hipólito va a ser el candidato. Ya en el sector interno de Hipólito estamos trabajando en consolidar el partido después del día 6, integrar al sector interno que va a ser derrotado en la convención para ser un gran bloque opositor y salir con determinación, firmeza y hacer lo que haya que hacer para derrotar al PRM. Bueno, y no va a dispersar muchas energías el PRM llegando hasta octubre discutiendo esa candidatura y en los términos de que soy yo el que gano, el otro que gana, el otro. Si en el territorio se van a ese nivel, no van a perder muchas energías ustedes. Bueno, según el ritmo que llevan los aconduntos. Porque antes escogían los candidatos, la última vez fue en abril, hace cuatro años. Ya estarían ahora, pero esta vez van a llegar hasta octubre. Pero es una ley. Sí, pero es una ley, pero es una realidad. Quiero decir que el riesgo es mayor ahora. Ahora, como politólogo nosotros y estratega de Hipólito Mejía, estamos haciendo lo necesario para que la correlación de fuerza varíe de una forma tal que incluso hayan posibilidades de que no haya que hacer una conversión. De que se retire Luis. Y Luis finalmente decida apoyar a Hipólito Mejía y evitar ese dispendio de recursos innecesarios. Sería interesante que uno de los dos hiciera eso, que reconociera eso, y hagan unas grandes encuestas, tres grandes encuestas, y entonces a lo mejor ganarían tiempo y se economizarían muchos recursos y muchas tensiones internas y muchas pugnas internas. Ustedes tienen tiempo para hacer eso. Eso sería una buena idea. ¿Tú apoyarías eso? Yo apoyaría que se expresen la mayoría a lo interno del PRM y que el candidato que salga ganador, pues... Pero, digo, tú acabas de decir que pudiera ser que Luis renunciara, pero tú fortalecerías esa posición diciendo que... ¿Cómo? ¿Una gran encuesta? ¿O dos, tres encuestas? O podría ser una consulta a lo interno. O una consulta que no implique seguir peleando hasta octubre. Seguir peleando y que Hipólito sea el candidato en el 20 y Luis en el 24. Y nosotros... Y al revés también, ¿pudiería ser? Porque Hipólito ya está por un asunto generacional. Estaría así ya. Hipólito lo que busca es dejar un legado. Se nos terminó el tiempo, Freddy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Y venir desde el Cibao. Que llegó atrasado. Llegó atrasado. Teníamos más tiempo para hablar con Freddy, pero la entrada a la ciudad... Es muy difícil. Es difícil a esas horas. Es muy difícil. Y tú saliste a las cinco y cuarto de la mañana. Así es. Y llegaste aquí a las ocho y pico, sé que... Pero ya tendremos tiempo en otro ocasión de volver a conversar acá. Otra vez seguiremos conversando con Freddy. Y ustedes, será mañana que nos juntaremos de nuevo, porque por hoy terminamos esta entrega de su telediario Uno Más Uno. A las seis AM estaremos aquí de nuevo. ¡Suscríbete al canal!